Música Viernes de la onceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 19 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien acumulan tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruyen Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo su cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad Que negro no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el sermón del monte Mateo recoge diversas enseñanzas de Jesús Este pasaje nos da dos grandes enseñanzas La primera sobre el riesgo de atesorar Lo cual desvía el corazón del hombre Y con mucha facilidad lo aparta de Dios Y la segunda sobre el uso de nuestros ojos Los cuales son la fuente de luz u oscuridad para el corazón Jesús sabe sobre la tendencia innata del hombre a acumular Pero nos dice donde debemos invertir nuestro dinero Nos aconseja como debemos hacerlo Colocar nuestro capital en el banco de Dios Donde no roban los ladrones Y donde el dinero produce al máximo ¿Cuáles son esos tesoros imperecederos y que valen en el cielo? Toda obra de bien para gloria de Dios y a favor del prójimo Y todo aquello que favorece nuestra dignidad como persona El pecado es el que carcome y todo esto Es la polilla, el muho que destruye el tesoro espiritual El maligno es el más interesado en robarnos los tesoros del cielo Los sabios de todas las religiones han aconsejado la moderación Jesús no aconseja desofocar el deseo Sino dirigirlo mejor Acumulen pues tesoros del cielo Después Jesús nos habla de la figura del ojo A nosotros nos pasa lo que el cuerpo Si nuestro ojo está sano Todo nuestro cuerpo se encuentra bien Para los judíos el ojo sano equivale a la generosidad Y el ojo enfermo la tacañería Por eso algunos proponen esta otra traducción La esplendidez da el valor a la persona Si eres esplendido toda tu persona vale En cambio si eres tacaño toda tu persona es miserable Ya no es fácil ver al hombre o a la mujer tal como Dios los creó Tengamos pues mucho cuidado de lo que vemos y de lo que leemos Pues de ello puede depender la felicidad de nuestra vida Y principalmente para los casados Tus ojos son la luz de tu alma No permitas que se oscurezca ¿Está sano tu ojo o está enfermo? Veo los acontecimientos y las personas Con ojos limpios, serenos, llenos de luz Y la alegría de Dios O con unos ojos viciados por mis intereses personales O por la malicia interior y por el pesimismo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones